Hola, soy Adrián Crespo, soy revisor de aplicaciones del Marketplace de Mozilla, con lo cual se supone que soy uno de los encargados de revisar todas esas aplicaciones que están surgiendo ahora en el nuevo sistema operativo y con suerte a mí me ha tocado revisarlas que son privilegiadas que como veremos más adelante son aquellas que meten un poco más con la seguridad del sistema operativo. Bueno, Firefox es una... voy a contar un poco de historia. Digamos que Mozilla nació a partir de 1997 cuando todavía era la prehistoria y solamente existía o Netscape, bueno, existía fundamentalmente o Netscape o Internet Explorer, la versión 5.0 en esos momentos. Netscape por entonces pasó una serie de problemas económicos gravemente acrecentados porque la expansión de Internet Explorer fue exponencial debido a que, fundamentalmente, a que venía instalado por defecto en todos los sistemas operativos de Microsoft, con lo cual supuso la caída estrepitosa de lo que era por entonces Netscape. A partir de 1997 dijeron, bueno, pues, vamos a hacer una cosa que es, vamos a liberar el código fuente de nuestro navegador y lo vamos a llamar Firefox. Así es como empezó la fundación Mozilla y empezó con un sentimiento de querer combatir ese monopolio que había surgido gracias a la instalación de un sistema operativo y de un único navegador y empezó a desarrollarse una mentalidad abierta de qué tenía que ser Internet. Se piensa en Internet como una red donde cualquiera debería tener acceso, independientemente de sus capacidades, sus cualidades o incluso de su poder económico, y toda la información debería ser distribuida entre todas las personas que tienen acceso a esa red, indistintamente incluso de su localización, de su edad o de su criterio personal. Con lo cual, Firefox OS ha retomado otra vez más ese objetivo, por decirlo de alguna manera, y se ha desarrollado las mismas bases de una mentalidad abierta donde no se pretende ocultar nada y donde a día de hoy que parece que la privacidad de los usuarios y la seguridad está por encima de todo lo que nos cuentan en los medios sociales, pues se ha desarrollado con una mentalidad de que no tenemos nada que esconder y de que cualquiera puede contribuir de cualquier modo al desarrollo de lo que es el mundo de la web y ese ecosistema, ese ecosistema abierto. Firefox no funciona sobre una capa nativa como podría ser, por ejemplo, Android. Todo el sistema operativo está desarrollado sin una máquina virtual de Java, sino que funciona a nivel de hardware con el mismo núcleo que Android para acceder a las funciones de hardware por una sencilla razón de que no tenían, y esto que nadie se lo tome demasiado a la tremenda, los desarrolladores de tecnología no tenían una voluntad de crear nuevas especificaciones para acceder a hardware, sino que querían algo que estuviese cimentado y establecido para poder fabricar nuevos dispositivos. Con lo cual, en principio, el núcleo es el mismo, pero por encima no tiene ningún tipo de máquina virtual que cargue excesivamente al sistema como viene siendo Android. Funciona el sistema operativo completamente con Javascript y HTML. ¿Qué quiere decir? Que la web que antes nosotros conocíamos y navegábamos por ella con un explorador, ahora forma parte del sistema operativo. Lo que un desarrollador hace en una aplicación para su móvil forma parte de lo que es la web y lo que ha creado en la web también parte del sistema operativo. Con lo cual quiere decir que existe como una especie de retroalimentación entre la parte del mundo móvil y el mundo de lo que es la red web que todos utilizamos a día de hoy. Tiene sus ventajas porque quiere decir que cuando se hace una especificación nueva para solventar las nuevas necesidades, por ejemplo, la tecnología móvil, esa especificación va a contribuir directamente en el desarrollo de nuevas tecnologías. Puede ser, por ejemplo, el tema de la privacidad, que a todo el mundo le preocupa. Como está desarrollada además en Javascript y en HTML, una de las ventajas es que no necesita un SDK. No tenéis por qué estar atados al típico eclipse para desarrollar vuestras aplicaciones. Yo he visto a gente desarrollar aplicaciones móviles para Firefox OS utilizando el blog de notas. Hay que ser un poco hard, pero lo he visto y también lo he sufrido. Firefox OS es la plataforma que el HTML5 merece. Eso quiere decir que gracias específicamente a todo el desarrollo que ha hecho Mozilla, la web está alcanzando una nueva dimensión y está alcanzando y está consiguiendo cada vez más esos valores que se propone al principio de que la web sea parte de nuestra vida diaria y que sea sencillo trasladar nuestro contenido y nuestra experiencia a un todo. Todo lo que forma parte del sistema operativo es tecnología abierta. Cualquiera puede, por ejemplo, acceder al JIT del proyecto y ver cómo está creado el código fuente y qué es lo que contiene. Al igual que si alguien quiere modificar o meter su propia innovación, pues siempre puede hacer un pull request, por ejemplo, en el caso de GitHub, y puede proponer su propio cambio y puede proponer sus mejoras. Puede poder hacer una tontería, pero cuando existe un error que te está comiendo mucho a la cabeza y al final lo descubres, esa contribución que haces seguramente le resuelva la duda a otras 10.000 personas que son como tú y esa contribución en comunidad que se hace para desarrollar el sistema operativo es lo que en parte le da potencial porque quiere decir que está en continua evolución y en continuo desarrollo. Las aplicaciones para Firefox OS. Las aplicaciones para Firefox OS, como ya hemos dicho, son puramente HTML y Javascript. Lo único que necesitan de especial es que tengan un fichero manifiesto que describa el nombre de la aplicación, cuáles son los permisos que utiliza y cuáles son los iconos que va a utilizar la aplicación. El manifiesto define el acceso a hardware de esa manera. Existen tres niveles de seguridad de hardware que lo veremos a continuación. ¿Qué quiere decir? Pues dependiendo del uso que le vayas a dar a tu aplicación, pues le vas a dar unos permisos u otros. No le vas a dar el permiso de controlar el bootie, por ejemplo, la aplicación que se ha hecho en la página web. Porque no quieres que nadie, por ejemplo, se ponga la contraseña de tu router de manera sencilla. Al igual que si ya tienes una aplicación que hace transacciones bancarias, pues no le vas a dar ese permiso a cualquiera. Tenemos dos maneras de controlar los permisos. Una de ellas es mediante la declaración en el manifiesto y otra mediante lo que es la cesión de una actividad. Eso lo veremos también a continuación. Y sobre las aplicaciones web, una cosa que hay que recalcar es que funcionan tanto desde la web como del marketplace. Nosotros podemos colocar nuestra aplicación en un servidor y esa aplicación va a funcionar en nuestro sistema operativo. Y no solo en el sistema operativo, sino que además va a poder ser utilizada en cualquier sistema operativo. Funciona, aunque no lo creáis, en Android, funciona en iPhone o funcionará en cualquier otro sistema operativo como puede ser los nuevos Joya o cualquiera que os ocurra. O dicen, cuando desarrolláis una aplicación en HTML y Javascript, funciona para cualquier tipo de sistema operativo. Cada sistema operativo te da su idiosincrasia y su propia especificación para utilizar una API. Pero eso ya son detalles de las propias implementaciones de cada compañía, cada empresa o de cada lobby. En principio, Mozilla asegura que como sus APIs son abiertas y cualquiera puede utilizarlas y cualquiera puede reimplementarlas, están disponibles para que las utilice cualquier otro tipo de empresa y cualquier tipo de compañía. Con lo cual, está alimentando ese sentimiento de que la tecnología que ellos ofrecen es para que otros la utilicen y para que todo el mundo la utilice. Para que las utilicen los usuarios, para que las utilicen las empresas y para que las utilice el que las quiera utilizar. Es la web, es abierta. Cualquiera puede utilizar lo que está desarrollando Mozilla. Este es el manifiesto del que os hablaba. Tiene una parte que habla del, define, es un JSON, por cierto, define cuál es el nombre de la aplicación, cuál es el fichero desde que se va a lanzar, la localización sobre la que se va a lanzar, cuál es el icono que utiliza, cuál es el nombre del desarrollador y si hubiese permisos, que lo veremos a continuación, utilizaría la parte de permisos. Mediante esa parte de permisos, constan en tres niveles. Tenemos las aplicaciones alojadas, las privilegiadas y las certificadas. Las alojadas son simplemente las que alguien cuelga en un servidor de internet y se pueden utilizar desde el dispositivo móvil. De hecho, como ya he dicho, se pueden utilizar en cualquier sistema operativo. Hay muchas de las especificaciones de web que funcionan, por ejemplo, tanto en Mozilla como en Chrome. A día de hoy, muchas de esas especificaciones funcionan en los dos sistemas. Y luego existen las privilegiadas y las certificadas, que son las que tienen un tratamiento un poquitín más especial. Las certificadas son, por decirlo de alguna manera, las que instalan, las que tienen la máxima seguridad posible y que son las que se instalan los proveedores del teléfono o los proveedores de, por ejemplo, de servicios de telefonía. Por ejemplo, si Telefónica instala por defecto una aplicación, bueno, pues eso es una aplicación certificada porque tenemos la garantía de que Telefónica, en principio, no nos va a timar. En principio. Podemos instalar aplicaciones desde la web. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la API install, que está definida por Mozilla y que, en principio, si no funciona, funcionará para cualquier otro tipo de navegador, lo que hace es que esa API que está implementada dentro del propio navegador llama al sistema para que se instale la aplicación web que nosotros tenemos dentro de nuestro propio sistema operativo. Con lo cual, funciona como si fuese una especie de... Bueno, literalmente es una aplicación a la que accedes y te dice, perdone, ¿quiere usted instalar esta aplicación en su sistema operativo? Sí, no. Siempre se le pide permiso al usuario para instalar la aplicación. Y es tan sencillo como hacer esto. No tiene mucho más misterio. Es realmente pedir que se instale la aplicación y esperar a que haya sido instalada satisfactoriamente o a que haya un error. No hay mucho más. Otra más. Ahora pasamos al tema de la web APIs, que son las funciones definidas por el sistema para poder interactuar con el hardware. En este caso, tenemos varias aquí como ejemplo, como por ejemplo, el API de vibración, la API de la orientación de la pantalla, la de enviar los SMS, que adoran sus permisos. Pero tenemos, si alguien a posteriori se descarga las transparencias, tenemos por ejemplo los enlaces para poder acceder a toda la especificación completa de las funciones. Como ya he hablado de la web API, son una especificación abierta. Y es algo tan sencillo como escribir en Javascript, como escribir en Javascript un evento que se ejecuta y tú tienes un manejador que detecta si ese evento se ha ejecutado correctamente o no se ha ejecutado correctamente. No hay más. Por ejemplo, enviar un SMS. Detectamos si se ha enviado correctamente el SMS o si no se ha enviado correctamente el SMS. ¿Con qué se hace eso? Con un ACB en listener, que simplemente le defines qué evento quieres que se queda a la escucha y a partir de ese evento ejecuta una función o ejecuta otra. No supone mucho más usar la especificación de Mozilla. Es puramente Javascript y es sencillo. Es el Javascript que utilizamos todos desde que Netscape en su 1997 decidió introducir Javascript 2.0 y desde entonces digamos que es lo que llevamos conociendo en todos los navegadores hasta ahora, que ya nos parece normal, pero que antiguamente no existía ningún lenguaje de script que nos permitiese desde el lado del cliente ejecutar cualquier tipo de función. Ahora sí existe y gracias a que hemos retomado eso, no existe mucha complejidad para desarrollar una aplicación y que sea de manera sencilla desarrollarla para cualquier sistema operativo. Por ejemplo, las aplicaciones alojadas tienen estas APIs, como por ejemplo el sensor de la luz de ambiente, el sensor de proximidad, incluso el de pagos por web o el de las notificaciones y tiene algunas que son mucho más interesantes, como por ejemplo la IndexesDB, que son incluso bases de datos integradas dentro del propio navegador que permite realizar operaciones complejas, como por ejemplo almacenar mil valores y que antiguamente pues era bastante complejo de hacer y había que buscarse muchas ñapas, por decirlo de una manera, para poder hacerlo. Tenemos incluso, bueno, sigamos, tenemos incluso dos ejemplos para probar, para comprobar por ejemplo, cómo sería la conectividad desarrollada con Firefox y cómo sería la conectividad desarrollada con una aplicación en Android. Abre cualquiera con Android, vale. Si puedes ampliar la letra con control más. Sí, vale. En este ejemplo, lo único que hace Android es comprobar si el dispositivo tiene conectividad o no. Para eso hemos hecho todo esto y es casi una de las soluciones más sencillas que es comprobar si el Wi-Fi tiene conexión, si el TREP tiene conexión, si no existe conexión y se hace todo a base de crear objetos, de acceder a los métodos de los objetos, por lo cual es un link. O sea, para algo tan sencillo se utiliza todo. Ahora, ¿cómo sería con Firefox? Pues algo tan sencillo como esto, que es consultarle al navegador si está encendido o no está encendido. Podemos detectar con una ACB en Lister, como habíamos dicho, si ha cambiado el estado a encendido o ha cambiado el estado a apagado y no necesitamos más porque para hacer una aplicación no tendríamos que meternos con propiedades complejas ni con nada que parece que nos está, en vez de extraernos del problema, parece que nos está metiendo más problemas. Es algo tan sencillo como eso. Por ejemplo, este es otro ejemplo que sirve únicamente para comprobar cuál es el estado de la batería, incluso te la redondea y ya te hace todo lo que quieras. Este puede comprobar si ha cambiado el nivel de la batería, si está cargando o descargando, o sea, todo eso que parecía antes complejo, ahora es sumamente sencillo. Con una sola línea podemos comprobar si la batería se está cargando o no se está cargando y no se necesita mucha más complejidad. Con lo cual, eso es un punto a favor del sistema operativo porque no requiere estrujarse la cabeza en entender cómo está diseñado el sistema operativo a bajo nivel, sino que simplemente nos centramos en solucionar el problema que es en diseñar nuestra aplicación. No hay más. Luego están las aplicaciones privilegiadas que son las que requerirían un acceso especial que permitiría, por ejemplo, enviar peticiones HTTP request, por ejemplo, y esto va a sonar peligroso, a un dominio que no es el propio. Antiguamente eso en JavaScript estaba prohibido. Saltaba una política que decía que no podías pedir recursos a terceras personas si ese recurso pertenecía a alguien que no eras tú mismo. Ahora se pueden hacer peticiones que se conocen como... que quiere decir que puede una petición a una tercera persona y adaptar a tu dispositivo móvil. Esto, por ejemplo, se va a implementar en todos los navegadores y ofrece una capa de seguridad que creo que no he añadido las transparencias, pero que sí que voy a contar. Añade una capa de seguridad que, por ejemplo, evita los famosos ataques cross-scripting, que, por ejemplo, ha habido una charla esta mañana que ha hablado un compañero sobre ellos. Pues añade una capa de seguridad que va a ser implantada por todos los navegadores, por unas políticas que van a ser implantadas por todos los navegadores y que evitan precisamente esos problemas. Todos los problemas que nos han contado esta mañana resulta que van a quedar solucionadas porque a alguien se le ha ocurrido la idea de que hay que separar el código JavaScript en un lado y no hay que separar. ¿Qué ha pasado antiguamente? Que antiguamente, como todo el mundo juntaba HTML y JavaScript, vamos a programar ahí lo que queramos, que como es un tocho de 500 líneas, esto no se lo va a leer ni Dios. Y vamos a empezar a hacer ñapas como voy a modificar, voy a hacer un write aquí que me va a cambiar esta parte de la página y dependiendo de lo que haga voy a reescribir la propia función, voy a cambiar el nombre de la propia función, me haga algo completamente diferente. Por ejemplo, el nombre de la función. Eso, por ejemplo, es una forma de invitar a un atacante a que renombre todo lo que él quiera de la propia página web y entonces se han creado una serie de normas que hacen que el sistema operativo de Firefox OS sea seguro, pero que además, pues gracias a Mozilla, pues va a ser logrado que lo implemente todo el mundo y que de alguna manera haga que Internet sea más seguro para cualquier visitante. O sea, por ejemplo, no os van a robar la contraseña de los bancos ni la contraseña de vuestro Facebook, ni van a ver las historias que tengan que ver. Por ejemplo, ¿cómo se utilizaría una API privilegiada para acceder a los contactos? Pues simplemente creas un objeto de, creas un objeto de contactos y le dices, este además, este sirve para, 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 para guardar un contacto. Que pues creas un objeto de contacto y le das los parámetros que quieres que tenga y le dices que lo guarde en contactos. ¿Que ha funcionado? Pues ha funcionado. ¿Que no ha funcionado? Pues lo tratamos de otra manera. Pero no tiene ninguna complejidad, incluso aunque sea, aunque sea privilegiada, aunque tenga un nivel de permiso mucho mayor, no supone ningún problema aplicar toda la especificación de Mozilla. Bueno, las aplicaciones certificadas son las que implementan los propios operadores o los propios fabricantes de dispositivos y tiene algunas cosas un poco comprometidas, como por ejemplo la cámara. para acceder a la cámara indiscriminadamente. Y no a las funciones de sacar fotos, sino a cualquier... Vamos, dicho de otra manera, que la NSA no puede grabar mientras estáis en el cuarto de año. Por ejemplo, un ejemplo de aplicación certificada, estas sí que son certificadas, para hacer una lista de los puntos Wi-Fi disponibles dentro de una zona u otra. ¿Cómo se haría con Android? Con Android tendrías que decir créame un Wi-Fi scan recibe, un broadcast receiver para contarme, para ponerme a la escucha y decirme todos los puntos de acceso que están abiertos y a los que me puedo conectar. Pues para todo esto, para todo esto no hace falta tanto viaje cuando en Firefox contas estas líneas y las está ordenando hasta por fuerza de señal. Está diciendo, está diciendo, dime, toda la red, dime, get network, dame todas las redes y una vez que tengo todas las redes, ordenamelas por fuerza y no hay más. O sea, con un código mucho más sencillo, mucho más simplificado, estamos logrando que incluso, que tenga mucha más función la idea de eso y que sea más guay. Las web activities son parecidas a, son también parte de la especificación de Mozilla que consiste únicamente, ¿cuánto queda de tiempo? ¿Tienes un minuto? Voy a adelantar. Bueno, pues la web activities lo único que consiste es en delegar una actividad a una aplicación que el usuario ya ha decidido. Por ejemplo, que quiere guardar, quiere, por ejemplo, marcar un número de teléfono, pues simplemente una aplicación delega esa actividad de abrir el número de teléfono a la aplicación preferida por el usuario. Es como cuando vosotros abrís una página web y esa página web se os abre con un navegador o se os abre con otro navegador. Eso es una actividad y eso consiste en delegar una actividad a que el usuario pueda decidir con qué quiere utilizar cada acción. Esto también implementa un nuevo nivel de seguridad. Un nuevo nivel de seguridad que permite que una aplicación que supuestamente podría llegar a ser insegura, pues tenga que delegar esa acción a una aplicación que nosotros conocemos y que realmente segura. Con lo cual, también implica un nuevo modelo de seguridad. Por ejemplo, enviar un número al teléfono sería algo tan sencillo como una nueva actividad en la cual estamos metiendo un número de teléfono y decimos, vale, ese número de teléfono, esa actividad la vamos a delegar al propio cuadradito de enviar el teléfono, por ejemplo, de marcar el número. como vamos mal de tiempo lo voy a adelantar, sigue, 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 por aquí. Herramientas para desarrollar Firefox OS. Hemos dicho que no tenemos ningún CDK, no necesitamos ningún tipo de herramientas, pero tenemos herramientas para que el desarrollo sea fácil y flexible. Por ejemplo, muchas de ellas vienen dentro del propio navegador. si vosotros os vais, voy a hablar de Firefox porque es lo que toca, pero si os vais a la parte del menú de Firefox hay una parte que pone herramientas de desarrollo. En esas herramientas de desarrollo contamos con todas las que permiten depurar una aplicación o permiten establecer checkpoints o breakpoints para analizar, para depurar el funcionamiento de la propia aplicación. Pues eso, por ejemplo, ya viene integrado dentro del propio navegador, con lo cual realmente no necesitamos ninguna herramienta externa que nos sobrecargue el ordenador y que haga que vaya como el culete. Pero bueno. Sigue, sigue, sigue. Los navegadores son editores. Por ejemplo, esto es de lo que acabo de hablar. Podemos utilizar el propio navegador de Firefox, esto es la barra de desarrollo, pues la podemos utilizar para analizar el código, para establecerlo, para ver las dimensiones, para ver el código CSS, lo podemos utilizar para todo y no necesitamos instalar nada. Esto ya viene en los navegadores por dentro. Y, por ejemplo, le das ahí arriba al no, al App Manager en vivo, al mensajito. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo en el que realmente no se necesita instalar nada para poder instalar una aplicación en el dispositivo. Simplemente consiste en conectar, entrar a las herramientas de desarrollo que ya vienen instaladas, conectamos el dispositivo y ya podemos empezar incluso a añadir nuestras propias aplicaciones dentro del dispositivo. Algar y se envía tranquilamente. No necesitamos instalar Android SDK, no necesitamos compilar, no necesitamos, no necesitamos hacer realmente nada, nada, nada complicado. Sal de ahí. Más herramientas que tenemos, por ejemplo, el simulador, el simulador. Esto ya sí que pesa un poquito más, pero se instala como un complemento de Firefox y permite hacer lo que estamos haciendo en el propio móvil pues en una máquina simulada que se ejecuta como una extensión de Firefox dentro del navegador. No es mucho más complicado y si funciona en un lado sabemos que va a funcionar en otro porque es que funcionan con el mismo sistema operativo. también se pueden hacer prototipos con JS Fidel pero no son importantes. Tenemos incluso una interfaz que permite desarrollar aplicaciones con el mismo aspecto que tiene Firefox OS. En principio esto incluso debería permitir que una aplicación que hemos desarrollado en Firefox OS siga manteniendo el mismo aspecto para cualquier tipo de navegador que la asociera. Da igual si es un explorador web o si es por ejemplo una tablet. Van a salir nuevos modelos de tablet para Firefox pues por ejemplo podemos garantizar que una aplicación que funciona en un móvil seguramente funcione igual en una tablet. Es tan sencillo como coger un trozo de Java o incluir un estilo e incluir un código de Javascript o sea un código de HTML y con eso ya tendríamos por ejemplo este botón de editar y de seleccionar y de borrar ya estaría completo con esta línea de código. Sigue. Pero de todas maneras no es necesario si alguno quiere utilizar Boostera para desarrollar su aplicación va a funcionar igualmente. Esto es simplemente para conservar el estilo del sistema operativo pero está garantizado que cualquier tipo de Javascript o HTML va a funcionar igual porque es que es un navegador web móvil. Por ejemplo también incluso contamos con herramientas que permiten diseñar aplicaciones de manera interactiva. En este caso tenemos una prueba pero creo que se va a hacer tarde pero podemos arrastrar elementos desde un lado y colocar nuestras aplicaciones como queramos y esto nos va a generar incluso una aplicación sin gastar ni siquiera tiempo en pensar cómo va a ser nuestro diseño o qué necesitamos para diseñarlo. Podemos convertir el HTML5 a código nativo. Muchos habréis oído hablar de PhoneGap pues por ejemplo se puede utilizar fácilmente para convertir una aplicación en HTML5 y que pueda ser ejecutado de manera nativa por ejemplo un Android no es muy complicado porque como sabéis PhoneGap utiliza como una especie de ¿cómo lo llamaría? Un extracto de la funcionalidad de Javascript para poder compilarlo directamente a código nativo. También podemos hacer lo contrario que es de código nativo a HTML5 y esa es la novedad más importante yo creo que a día de hoy. Permite por ejemplo un videojuego de que esté hecho en C++ convertirlo a HTML5. ¿Cómo se hace? Pues mediante una serie de herramientas como por ejemplo ASMJ bueno realmente se compila el código fuente C++ se compila a máquina virtual a un objeto de máquina virtual y ese objeto de máquina virtual gracias a una librería que se llama ASMJ que se llama EMS EMS Scripting no, perdón ASMJS realmente se puede convertir ese código objeto de la máquina virtual con lo cual se puede convertir a Javascript directamente con lo cual se pueden hacer cosas tan impresionantes como esta este es el motor gráfico del Unreal Tournament muchos habréis jugado a juegos que están basados en esto y esta aplicación de aquí funciona por ejemplo tanto en navegador de escritorio como en móvil ya tenemos un videojuego rollo ya se puede hacer videojuego rollo Quake con la misma calidad funciona no funciona igual que el sistema operativo o sea no voy a engañar en un móvil funciona un tercio por debajo de solamente un tercio por debajo de la velocidad sino capacidad de procesado pero un tercio por debajo para un móvil es más que suficiente para poder hacer un videojuego como este de hecho pulsa en la demostración esto funciona es una demostración hecha para escritorio y os vais a fijar que os tenéis que creer que es que es simplemente HTML5 y Javascript no hay más no hay flash no hay no hay no hay no hay no hay nada es simplemente HTML5 y Javascript vale me equivoqué lo del sonido esto por ejemplo funciona en un en un en un sistema operativo móvil y gracias a Mozilla se pretende que esto también sea compatible con cualquier con cualquier sistema operativo móvil con lo cual puedes pararlo si quieres no es que como vamos apretado de tiempo podría dejarlo más incluso podría enseñaros como incluso hay brillos en el suelo de una de una especie de castillo hay brillos en el suelo y se ven perfectos eso es como casi como un juego de no voy a exagerar y no voy a hacer de la Playstation pero más o menos la sensación va por ahí tenemos tenemos distinta tenemos distinta fuente donde conseguir recursos para Firefox OS si alguien se descarga las transparencias la va a encontrar ahí y puede mirar cualquier tipo de documentación en esto un buen paso para empezar por ejemplo si vosotros tenéis una página web pues un buen paso para empezar sería adjuntar un manifiesto que especifique que es la página web y a qué se dedica y un primer paso sería por ejemplo subir vuestra propia página web a lo que es el Market de Mozilla tenéis prácticamente si vuestra página es responsiva y están todas las nuevas tecnologías es decir si es HTML5 tenéis casi asegurado de que va a ser aprobada sin ningún tipo de traba para que sea una aplicación de Firefox ahora bien si hay una aplicación que no es responsiva que solo sirve para pantalla de 900x800 pues obviamente no va a servir para móvil pero si habéis hecho las cosas como tenéis que hacerlas pues va a funcionar sin ningún tipo de problema las transparencias las podéis descargar aquí y si alguien tiene algún tipo de pregunta la puede hacer ahora por ejemplo una pregunta que me han hecho antes de entrar es ¿Firefox OS entonces tiene futuro o no tiene futuro? ¿Tiene futuro? por ejemplo hace unas semanas nos hemos enterado de que van a invertir de que van a entrar en todo lo que es el market de la India Firefox OS está enfocado fundamentalmente a esos países donde no se puede acceder económicamente a dispositivos de un alto precio como por ejemplo el nuevo iPhone low cost que por mucho que digan low cost no es low cost ¿cuál es? entonces está enfocado a esos mercados emergentes ¿y qué ocurre? que nosotros confiamos en que va a tener éxito pero aunque vosotros no confíenseis en que va a tener éxito el sistema operativo podéis tener claro una cosa si vuestra aplicación funciona en Firefox va a funcionar en cualquier otro sistema operativo con lo cual no es tiempo perdido ni es energía perdida y tenéis que tener en cuenta otra cosa más que antes o después las implementaciones que está haciendo Mozilla van a acabar en los otros sistemas operativos de hecho se están desarrollando conjuntamente algunas partes entre Google y entre Mozilla ¿por qué se hace? ¿por qué se está haciendo de esta manera? porque al final se han dado cuenta de que es un gasto inútil tener 40 lenguajes de programación tener 40 maneras de hacer una aplicación porque eso es coste de mantenimiento coste de depuración coste de... son un montón de costes que no vienen en el caso con lo cual ahora se va a tender a la simplificación y a unir los modelos de desarrollo porque sencillamente es mucho mejor para todos y porque ¿quién no ha tenido la web de siempre en su casa? Pues si alguien tiene algún tipo de pregunta por ejemplo pues depende de la prisa que yo vede no pero algo así como si no necesita ningún tipo de privilegio si no es privilegiada y no certificada seguramente tarde menos de 6 horas pero si es privilegiada como nos tenemos que revisar el código completamente para comprobar que no tiene ningún tipo de triquiñuela o que no permite hacer nada raro pues seguramente tarde 24 horas aproximadamente ¿alguna pregunta más? Es bastante diferente porque se cobra en la situación de pago ¿no? No pero tiene un sistema de pago implementado ¿y la parte de las propagadas por los Google que hay en la aplicación prácticamente que es más por los propagandes que por ¿también va en un posto? Pues si lo puedes hacer en una página web lo puedes hacer aquí puedes poner AdSense puedes poner claro puedes poner AdSense y te vas a tener tu beneficio ahora también también se pueden implementar aplicaciones de modelo freemium o pagos dentro de la aplicación también está soportado o sea cualquier tipo de modelo de negocio está soportado dentro de la aplicación ¿de qué? en principio no sé si funciona también para Android para el Firefox en Android pero sí, sí para aplicaciones empaquetadas sí seguro ¿alguna pregunta más? por ejemplo ¿alguien quiere saber cómo hacer un videojuego con el Real Tournament o similar? si no funciona es únicamente por temas políticos porque cada uno quiere desarrollar su propia especificación y están todo el día peleándose unos con otros funciona pasa pasa en cualquier lado pero en principio como eso es como la parte de la especificación es a bajo nivel y generalmente intentan llegarse intenta ponerse de acuerdo en cómo funciona todo a alto nivel para el desarrollador o sea la capa de abstracción para el desarrollador generalmente se puede garantizar que una aplicación hecha para un sistema operativo va a funcionar en cualquier otro sistema operativo yo por ejemplo hice hace unos meses un simulador de circuitos electrónicos que funcionaba tanto en Internet Explorer como en Chrome como en Firefox como en móviles podía hacer utilizaba el campo de 5 para pintar encima y podía utilizar las interacciones para poder para poder simular los circuitos y emplazar objetos o quitarlos Sí, pero no se compila porque no es nativo quiero decir Javascript es interpretado no es compilado pero si logras transcompilar de C++ como hemos visto con ASMJS logras transcompilar de C++ que no es muy complicado a Javascript yo he visto juegos como el diablo funcionar o sea juegos literalmente copias del diablo ¿y el juego es uno de la estructura de la barra? los humanos los humanos al fin de cuentas son compiladores son pasar de A a pasar a A' pero es únicamente el fallo humano generalmente el que suele meter ese tipo de errores simplemente se me escapa un punto y coma y la he piciado no, no es fontgap es ASMJS no es realmente una librería externa es realmente una nueva mentalidad que quiere decir es como un subconjunto de Javascript que permite convertir directamente de Javascript a código máquina con lo cual se está desarrollando pero sí que va a permitir eso directamente se está desarrollando y quiere decir que por ejemplo no funciona tal cual en Chrome en Chrome hay que utilizar otra cosilla muy parecida pero si por ejemplo lo haces en Firefox en Firefox sí que va a funcionar nadie más por ejemplo nadie tiene interés en cómo conseguir uno de esos móviles que no parecen conseguirse en ningún lado a ver esos móviles son difíciles de conseguir porque sobre todo se ha hecho una se ha hecho una gran inversión para que sean desarrollados en países emergentes ahora bien por ejemplo Jigsfone o algunas cuantas compañías más van a lanzar modelos próximamente pero aunque no veas un modelo próximamente gracias al simulador y gracias a por ejemplo al lanzamiento de las tablets o incluso de las Smartybit por Panasonic que van a llevar Firefox OS o gracias incluso a que podemos compilar nuestra propia máquina de nuestro propio simulador de Firefox dentro del ordenador podemos hacer que funcione podemos empezar incluso a desarrollar ahora mismo sin ningún tipo de problema sin tener un dispositivo físico en mano incluso podéis utilizar el navegador si es que viene a ser lo mismo pues es que es lo mismo es que realmente el motor del navegador es el mismo motor que el de Firefox OS entonces si desarrolláis una aplicación y va a funcionar en el navegador Firefox pues tenéis completamente asegurado de que va a funcionar en Firefox OS hay dispositivos soportados quiero decir detrás de ellos están no sé si te suena la comunidad XDA developer o similar que como sabes son unos trastos y están todo el día cacharrando para que todo eso sea posible pero por ejemplo hay una lista de dispositivos que está garantizado que funcione como por ejemplo los Nexus el Samsung Galaxy S2 me parece que a partir de todos que lleven Ice Cream la versión de Ice Cream todos pueden soportar sin ningún tipo de problema Firefox OS nada más ¡Gracias! 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 Gracias.